Esta es una oportunidad que tienen durante dos semanas aquí en Medialab, en Madrid, para conocerse todos, rápidamente planificar, decidir y ejecutar. Trabajando muy motivados y bien organizados, deberían ser capaces de conseguir cosas que otros se plantean para cinco o seis meses. La clave un poco es el equilibrio en el equipo, y aquí yo creo que Medialab ha hecho una labor asegurando que están más o menos equilibrados. Creo que hay tres grandes grupos. Hay un grupo que lo llamamos proyectos de ideación, en donde realmente programar es lo de menos, y ahí son mucho más importantes sesiones de trabajo en equipo, en donde se definen, se hacen investigaciones de lo que hay fuera. Luego tenemos proyectos que son de que vamos de tipo una versión alfa de algo, en donde empiezas con unas ideas y acabas con una demo de algo que funciona. Y luego tenemos el tercer tipo, que son una contribución significativa a un proyecto ya existente, y llegar al final del hackathon con algo que prácticamente se puede desplegar en producción. Hay que saber en cuáles de las tres categorías tu proyecto pertenece, porque las preguntas, algunos problemas se comparten, pero luego hay algunas otras muy específicas. Y eso es lo que hemos estado hablando con los proyectos. El proyecto va de esto y el trabajo a continuación es este. Eso es lo más que puedes hacer por la sostenibilidad del proyecto. Los propios equipos se están autodescubriendo, que es una cosa que hemos dicho, en plan, primero, preguntaros quiénes sois, qué capacidades tenéis, qué contribuciones necesitáis, de qué va el proyecto. Por favor, no os quedéis con la versión original del proyecto, que cambie y todo el mundo mire en una misma dirección en otro sitio. Es pronto, pero lo que estamos viendo es muy buena disposición. El músculo parece que está ahí. La motivación, las ganas, solo estar aquí ya es un check, ¿no?